Ya sea que se dirijan a un lago local o a la Antártida, pueden estar seguros de que todo tipo de cosas extrañas acechan debajo del hielo. Si, el agua congelada esconde todo tipo de secretos y solo cuando comienza a descongelarse descubrimos exactamente lo que se pierde en sus profundidades. Desde virus antiguos con poderes insondables hasta fotos olvidadas que cuentan la historia de una expedición ártica condenada al fracaso, estas son las 20 cosas más increíbles encontradas en el hielo. Formas de vida en un lago subglacial Aférrense a sus parcas amigos porque los geólogos están en esta expedición antártica y se toparon con una sorpresa alucinante que les provocó escalofríos. Armados con su fiel taladro de agua caliente y un espíritu audaz se dispusieron a explorar las profundidades del mar de Wedel en la Antártida equipados con una cámara GoPro lista para capturar cualquier maravilla que se escondiera bajo el paisaje helado. No sabían que estaban a punto de descubrir un mundo completamente nuevo. Después de atravesar el formidable hielo de 900 metros de expresor bajaron su cámara al abismo de abajo con la esperanza de vislumbrar lo desconocido y vaya que obtuvieron más de lo que esperaban. En las profundidades de la oscuridad donde la luz del sol no se atrevía a aventurarse descubrieron colonias de criaturas notables aferradas a una roca con centinelas incondicionales de las profundidades. Estos valientes animales estacionarios desafiaron todas las expectativas prosperando en un ambiente extremo que dejó a los científicos completamente asombrados. Tante loco ¿verdad? ¡Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día! Lo que descubrieron congelado en el hielo conmocionó al mundo entero. Sí, esta imagen horrible es un verdadero rascador de cabezas. Incluso los expertos están completamente perplejos en cuanto a qué podría ser este humanoide peludo. Sabemos los que están pensando. ¿Podría ser esto finalmente una prueba de que el abominable muñeco de nieve existe? Bueno, pensamos exactamente lo mismo. Una cosa es segura. Esta imagen ha hecho hablar a la comunidad críptica. ¿Pero qué creen que veis ustedes? Háganoslo saber utilizando el hashtag discurso abierto en la sección de comentarios a continuación. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Un meteorito descubierto en la Antártida. La Antártida, el país de las maravillas helado en el fondo del mundo, nunca deja de sorprendernos con sus tesoros escondidos. En una emocionante aventura que podría rivalizar con cualquier éxito de taquilla de Hollywood, un equipo de intrépidos investigadores embarcó en un viaje a las llanuras heladas y se topó con algo realmente fuera de este mundo. Prepárense amigos, porque descubriremos no uno ni dos, sino cinco meteoritos alucinantes, incluido uno gigante que los dejará boquiabiertos. Imaginen tropezarse con un cofre del tesoro cósmico enterrado bajo la nieve. Eso es exactamente lo que sucedió cuando el equipo descubrió un meteorito que podría hacer que los campeones de peso pesado compitieran por su dinero. Con un peso de 7.7 kilogramos, este chico malo es aproximadamente del tamaño de un melón jugoso, pero esperen porque hay más. Este colosal meteorito es una rareza en sí y se une al club exclusivo con solo alrededor de otros 100 de su tamaño o más grandes jamás descubiertos en la Antártida. Eso es como encontrar una aguja en un pájar, o mejor dicho un guijarro cósmico en una vasta extensión helada. La Antártida, escondiendo todo tipo de tesoro justo debajo de nuestras narices. Si se preguntan por qué la Antártida es el desierto favorito de los entusiastas de los meteoritos, lo tenemos cubierto. Este país de las maravillas congelado es un lugar privilegiado para la caza de rocas celestiales. Se han rastreado más de 45.000 rocas espaciales en este paraíso helado. Es como un imán de meteorito y mientras estemos en la Antártida, hagamos un pequeño viaje por las montañas y pasemos a nuestro próximo tópico. Cordillera. Oculta bajo el inmenso hielo antártico, una impresionante cadena montañosa estuvo oculta a las miradas indiscretas de los exploradores durante siglos. Estos picos majestuosos que rivalizan con la grandeza de los Alpes europeos se elevan casi 4.500 metros de altura envueltos en un misterio bajo 5 kilómetros colosales de hielo. Es un descubrimiento que dejaría boquiabierto incluso al más audaz de los aventureros, pero ¿cómo un secreto tan colosal permaneció oculto durante tanto tiempo? No fue hasta mediados del siglo XX que los exploradores rusos se toparon con las enigmáticas montañas Gamburstep. Mientras exploraban las profundidades de la extensión congelada de la Antártida, se reveló el secreto de las montañas ocultas. Ahora agárrense fuerte porque la emoción no termina allí. Los científicos armados con tecnología de punta se embarcaron en una búsqueda para mapear los contornos y misterios de este sistema montañoso oculto. Usando un radar de penetración de hielo, atravesaron el velo helado y revelaron la fascinante forma de las montañas Gamburstep en todo su esplendor. Las montañas son solo un vistazo de las extraordinarias sorpresas que les esperan aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse a lo desconocido. Ahora de montañas escondidas, pasaremos otro descubrimiento oculto que los dejará boquiabiertos. Estén atentos a nuestro próximo tema que los hará temblar con sus botas aforradas de piel. Bacterias y virus congelados. Los científicos acaban de desenterrar un tesoro increíble de las profundidades heladas de un glaciar en la impresionante meseta tibetana. Estamos hablando de un virus que se ha congelado en el tiempo durante 15.000 asombrosos años. Es como entrar en una máquina del tiempo y mirar hacia el pasado antiguo. Prepárense para un viaje emocionante mientras nos sumergimos en este descubrimiento alucinante que está conmocionando a la comunidad científica. Un equipo de audaces exploradores integrado por brillantes científicos del clima y microbiólogos de la Universidad Estatal de Ohio se embarcaron en una expedición única en la vida a la cima de la impresionante capa de hielo de Gulilla en el oeste de China. A una altura vertiginosa de 6.700 metros sobre el nivel del mar se aventuraron en lo profundo del corazón del glaciar para descubrir secretos que han estado ocultos durante milenios. Y lo que encontraron es absolutamente alucinante. Encerrados dentro de los núcleos de hielo que extrajeron meticulosamente como antiguas cápsulas del tiempo había virus como nunca antes se habían visto. Estos especímenes virales perdidos hace mucho tiempo se han conservado perfectamente intactos por el paso del tiempo. Estos virus de 15.000 años han reescrito los libros de historia y ampliado nuestra comprensión de la evolución de la vida en la Tierra. ¿Quién sabe qué secretos guardan estos antiguos virus? Ahora mientras estamos en el tema de los organismos antiguos tenemos más naturaleza prehistórica que los sorprenderá hasta la médula. Restos de plantas prehistóricas Enterrado en lo profundo de un gigantesco núcleo de hielo de 1.4 kilómetros del noroeste de Groenlandia los científicos se han topado con los restos de un antiguo paraíso vegetal. Este descubrimiento pone patas para arriba todo lo que creíamos saber sobre el paisaje helado de Groenlandia. Resulta que en el último millón de años o incluso antes la colosal capa de hielo se derritió durante los periodos cálidos permitiendo que floreciera una vegetación vibrante y posiblemente incluso bosques en expansión. En lo que alguna vez fue un reino helado. Imagínense la exuberante vegetación que coexiste en la extensión congelada. Hablemos de una visión alucinante. Esta revelación épica proviene de una muestra legendaria de núcleo de hielo extraída hace más de 50 años en Camp Century una base militar secreta durante la Guerra Fría. Y escuchen esto, junto con sus planes furtivos para ocultar armas nucleares en un sistema de túneles subterráneos también realizaron investigaciones científicas. Ahí es donde entra en juego este increíble núcleo de hielo que revela una visión tentadora de la historia oculta de Groenlandia. Es impresionante el núcleo que se extiende unos asombrosos 1.368 metros es como una ventana al pasado. Mientras los científicos analizan este hallazgo alucinante no podemos evitar preguntarnos ¿Qué eran estos bosques antiguos? ¿Qué criaturas increíbles vagaban por estos bosques helados? Eso es a lo que llamamos un descubrimiento asombroso. Volcanes helados. Los científicos han descubierto lo que podría ser potencialmente la región volcánica más grande de todo el planeta y escuchen esto. Está al acecho a 2 kilómetros alucinantes bajo la superficie de la colosal capa de hielo que cubre la Antártida Occidental. Estamos hablando de un reino ardiente oculto que podría tener serias implicaciones para nuestro planeta en su conjunto. ¿Para qué este descubrimiento tan crucial? Se estarán preguntando. Bueno, vamos a desglosarlo un poco. La actividad de estos volcanes tiene el poder de causar estragos a escala mundial. Imagínense el derretimiento de hielos si estos lugares ardientes entraran en erupción. Digan adiós a sus acogedoras casas junto a la playa porque esto causaría un aumento drástico en el nivel del mar. Estos volcanes alcanzan alturas desde los modestos 100 metros hasta los asombrosos 3850 metros. Estos majestuosos gigantes se han escondido esperando en silencio su momento para dar a conocer su presencia. Es bastante loco, ¿verdad? Los fósiles más antiguos de reptiles marinos. Prepárense para ser transportados en el tiempo a una era en la que las gigantescas criaturas marinas gobernaban los océanos junto con los poderosos dinosaurios. Entre estos antiguos depredadores marinos, los hichtiosaurios eran los reyes supremos y algunos alcanzan la asombrosa longitud de 21 metros, pero ¿de dónde vienen estas magníficas criaturas? Los orígenes de los hichtiosaurios han permanecido durante mucho tiempo envueltos en un misterio. Es decir, hasta ahora. Gracias a su hallazgo increíble en un rincón duro y remoto del mundo, la isla ártica de Spitbergen en Noruega, los fósiles que datan de aproximadamente 250 millones de años nos brindan información asombrosa sobre el surgimiento de estos monstruos marinos prehistóricos. Esta increíble criatura sobrevivió a un evento catastrófico que acabó con un asombroso 90% de las especies de la Tierra. El descubrimiento de 11 vértebras de la cola proporciona información crucial sobre la estatura de este antiguo depredador. Con una longitud aproximada de 3 metros, este hichtiosaurio no era un pez pequeño, era un formidable depredador superior de su tiempo que gobernaba los mares prehistóricos. A medida que los científicos analizan estos notables fósiles, van armando el rompecabezas de cómo evolucionaron, se adaptaron y florecieron estos gigantes marinos. Es un viaje atrás en el tiempo desentrañando los misterios de los antiguos océanos de nuestro planeta. Arma de casa antigua Estamos a punto de revelar una pieza fascinante de la historia. Un dardo de madera con forma de lanza que data de hace 10.000 años. Este notable artefacto fue descubierto en 2007, pero la noticia acaba de ser revelada por la Universidad de Colorado, dejándonos asombrados por los secretos que yacen conglados en el tiempo. Según el investigador asociado Craig Lee, esta antigua arma de casa había estado atrapada dentro de un capullo de hielo durante milenios, solo para ser liberado cuando el hielo comenzó a derretirse. Al examinar esta antigua arma, los investigadores han descifrado las marcas personales que cuentan la historia del cazador que le empuñó. Pero ¿cuál es la historia detrás de este extraordinario hallazgo? Lee explica que el aumento de las temperaturas globales ha provocado el derretimiento de los glaciares y los campos de hielo, revelando no solo artefactos como este increíble dardo, sino también material vegetal y restos de animales perdidos hace mucho tiempo. ¿Quién sabía que una simple lanza podría contener tanta historia? Asegúrense de estar atentos a nuestro próximo tema que demuestra que las cosas más emocionantes de nuestro planeta están escondidas bajo el hielo, esperando ser redescubiertas. Fotos congeladas en bloque. Los conservacionistas en la Antártida se han topado con un tesoro de negativos centenarios conservados en hielo. Sí, escondido entre la gélida profundidad del abrazo helado de la Antártida, una caja de negativos fotográfico ha emergido de las garras del tiempo. Estas instantáneas olvidadas revelan la desgarradora verdad de la desafortunada misión ártica de Jack Letton que tuvo lugar entre 1915 y 1917. Finalmente podemos vislumbrar la realidad a la que se enfrentaron estos valientes exploradores como transportados en el tiempo. Estos negativos en particular pertenecían a Ross Sea Party, un grupo de almas intrépidas a las que les confió la tarea de establecer líneas de suministro cruciales a lo largo de la traicionera ruta de Jack Letton, pero por desgracia el destino tenía otros planes para ellos. La expedición se encontró con un clima feroz, condiciones peligrosas y desafíos implacables que frustraron su progreso. La naturaleza antártica se convirtió en una prisión helada y se enfrentaron a los peligros constantes del hambre, el frío intenso y la búsqueda desesperada de rescate. ¿Quién sabía que otros secretos yacen sepultados en las heladas profundidades de la Antártida? Una túnica Prepárense para sorprenderse con un fantástico hallazgo de moda de hace mucho tiempo. En la región noruega de Obland, los investigadores desenterraron una túnica muy bien conservada que nos da una idea de lo que usaba la gente hace 1700 años. Esta túnica genial estaba hecha de dos telas tejidas diferentes y les habría quedado bien a un hombre delgado de unos 1.75 metros de altura. ¿Creen que podría haber sido un cazador que buscaba renos pero se enfrió demasiado y no pudo sobrevivir? Pero eso no es todo. A medida que el hielo se derrite en Noruega encuentran ropa más antigua. Descubrieron una manopla de la época de los vikingos que tiene más de 1000 años y un zapato hecho de piel de animal que tiene nada menos que 3400 años. Es increíble pensar que la gente ha estado haciendo su propia ropa durante miles de años. Resulta que nuestros ancestros antiguos también eran amantes de la moda. Cachorro de lobo momificado En el territorio canadiense de Yukon, un minero que buscaba oro se topó con algo extraordinario. Mientras atravesaba el lodo congelado, descubrió una cría de lobo gris hembra que había sido preservada durante 57.000 años. Alucinante. El cachorro llamado Sur estaba casi perfectamente conservado excepto por los ojos que le faltaban. Es la momia de lobo más completa jamás encontrada. Los científicos estaban encantados porque su notable conservación les permitió aprender mucho sobre su vida. A través de sus dientes descubrieron que tenía una dieta que consistía principalmente de pescado y otras criaturas acuáticas. Lo cual fue sorprendente teniendo en cuenta que sus antepasados eran conocidos por cazar animales grandes como el caribú y el bisonte. Los rayos X revelaron que tenía solo 6 o 7 semanas de edad cuando murió y gozaba de buena salud sin signos de inanicio o ataques de depredadores. Y parece que tuvo un destino desafortunado cuando su guarida se derrumbó y fue enterrado vivo. El descubrimiento de Sur es increíblemente significativo porque las momias congeladas son raras en América del Norte. El análisis de ADN mostró que descendía de una antigua población de lobos que se originó en Siberia, Rusia y Alaska. Así que no solo ha brindado información sobre la vida de los lobos hace miles de años, sino que también ha ayudado a reconstruir su historia. Interesante, ¿verdad? Pero hemos escuchado sobre todo este tesoro científico, pero ¿qué pasa con un tesoro en la vida real? Sí, estamos hablando de joyas y muchas de ellas. Es hora de nuestro próximo tema. Joyas del Mont Blanc Prepárense para una aventura épica en el Mont Blanc, la montaña más alta de Europa Occidental. Este impresionante pico se extiende a ambos lados de la frontera entre Francia e Italia y tiene una historia cautivadora. En el pasado, el Mont Blanc fue testigo no de uno, sino de dos vuelos de Air India que se estrellaron en sus laderas. En 1950 y 1966, estos desafortunados incidentes resultaron en la devastadora pérdida de 117 pasajeros y miembros de tripulación. Fue un capítulo oscuro en la historia de la aviación. Un avance rápido hasta 2013, cuando un alpinista francés se topó con un descubrimiento que cambió la vida para siempre. Una caja misteriosa que contiene piedras preciosas por un valor asombroso de 304 mil dólares. Estas gemas preciosas que se cree que formaron parte del desafortunado vuelo de Air India de 1966 podría hacer que el corazón de cualquiera se acelere. Pero aquí está el truco. Nuestro escalador aventurero, siendo un héroe absoluto, hizo lo correcto y entregó las gemas a las autoridades como exige la ley francesa. ¡Bravo! El acto de honestidad del escalador valió la pena. Cuando los esfuerzos por localizar a los propietarios legítimos de las gemas resultaron infructuosos, nuestro intrépido explorador fue recompensado con la mitad del reluciente tesoro. Así es amigos, restos humanos, equipaje o incluso una bolsa que contiene correo diplomático de la India han emergido de las profundidades heladas. Es como tropezar con una cápsula del tiempo de la historia, pero ¿qué pasa con las gemas? Se estarán preguntando. Pues se ha dividido en dos lotes iguales, cada uno valorado en 150 mil dólares. El gobierno de Jamoix, Francia, conserva un lote para su custodia, mientras que la otra mitad va directamente al bolsillo del afortunado escalador. ¡Bien ganado! El ave voladora más grande de la historia. Prepárense para ser transportados en el tiempo a un mundo donde las enormes aves gobernaban los cielos con sus alas que se extendían hasta 6.4 metros alucinando. Estamos sumergiéndonos en un hallazgo fósil asombroso de la Antártida de la década de 1980 desenterrando a los gigantes más antiguos de un grupo de aves extinto hace mucho tiempo que alguna vez dominó los océanos del sur. Estas magníficas criaturas, conocidas como Pelagornitids, se embarcaron en viajes épicos a través de los vastos océanos de la Tierra durante la asombrosa cantidad de 60 millones de años. Conocidos como pájaros de dientes óseos, poseían estructuras de mandíbula adornada con proyecciones óseas o puntuales que se asemejaban a dientes puntiagudos. Sin embargo, no se dejen engañar, no eran dientes verdaderos como los nuestros. En cambio, estas notables protuberancias óseas estaban cubiertas por un material que era tinoso duro similar a nuestras uñas. Wow, la naturaleza prehistórica realmente era extraña. Ahora pasemos de un milagro, volador a otro. Sí, así es, es hora de presentarles un avión misterioso que ha pasado a los libros de historia. Escuadrón de la Segunda Guerra Mundial En lo profundo de las profundidades heladas de un glaciar de Groenlandia, un equipo de búsqueda ha localizado los restos de un avión de combate P-38 Lightning. 70 años después de que un escuadrón de aviones de combate estadounidense se estrellara en la tundra helada durante la Segunda Guerra Mundial, el equipo de búsqueda está decidido a desentrañar los secretos ocultos bajo la superficie helada. Pero no se limitan a encontrar un avión. No, no, tienen la vista puesta en desenterrar más restos aéreos de la Segunda Guerra Mundial que acechan en la región. Y adivinen cómo encontraron el escurridizo avión de combate P-38 Lightning. Armados con una antena de radar de penetración terrestre atada a un dron aéreo de carga pesada, estos Indiana Jones de hoy en día perforaron más de 91 metros de hielo para revelar el tesoro enterrado. Si pensaban que su trabajo era fácil, piénselo de nuevo. Estas almas valientes tuvieron que enfrentarse a una serie de desafíos emocionantes que harían sudar frío incluso a los aventureros más atrevidos. Si pensaban que un accidente de avión es una de las cosas más extrañas que se encuentran bajo hielo, entonces asegúrense de estar atentos al siguiente tema. Va a cambiar todo lo que creían saber sobre nuestro planeta. Bosques ancestrales. Estamos a punto de hacer un viaje alucinante en el tiempo. Una era en la que los dinosaurios vagaban por la tierra y las temperaturas eran abrasadoras. Prepárense para la increíble revelación, la Antártida Occidental, ese país de las maravillas helado que conocemos hoy. Fue una vez el hogar de una próspera selva tropical templada. Si escucharon bien, vegetación exuberante, árboles imponentes y vida vegetal vibrante en un lugar donde hasta ahora los pingüinos se pasean. Estudios recientes han desenterrado raíces fósiles, polen y esporas que apuntan a un paraíso prehistórico escondido bajo el hielo. Así es, hace unos 90 millones de años, durante la mitad del periodo Cretácico, cuando los niveles del mar estaban altísimos y la temperatura estaba fuera de los límites, floreció una selva tropical en lo que ahora es la extensión helada de la Antártida Occidental. Wow, una selva tropical en medio del Ártico. ¿Qué sigue? ¿Témpanos en el desierto del Sahara? Pez lagarto Llamando a todos los entusiastas de los fósiles. Prepárense para quedar boquiabiertos mientras nos embarcamos en una aventura extraordinaria hacia el sur de Chile. Nuestro valiente equipo de científicos ha encontrado oro, o deberíamos decir fósiles, al desenterrar un verdadero tesoro de reptiles marinos prehistóricos cerca de un glaciar derritiéndose. Prepárense para conocer a los poderosos ichthyosaurios, los gobernantes de los antiguos mares durante la era Mesozoica. La friolera cantidad de 46 especímenes de 4 especies diferentes de ichthyosaurios han emergido de su sueño helado, pero ¿cómo terminaron estos impresionantes fósiles en este lugar tan poco probable? Todo es gracias a un giro del destino. Una serie de deslizamientos de lodo cataclísmicos probablemente sellaron el destino de estos ichthyosaurios, sepultándolos dentro de los sedimentos del fondo del océano, y a medida que la naturaleza hizo su magia durante millones de años, el glaciar derritiéndose descubrió esta joya escondida revelando los secretos del pasado antiguo. Ahora tomemos un momento para apreciar los heroicos esfuerzos de nuestros aventureros investigadores. Imaginen esto, un viaje de 5 horas seguido de una ardua caminata de 10 a 12 horas solo para establecer el campamento. Pero eso no es todo amigos, el tramo final de su viaje exigió 2 horas adicionales de navegación a través de la lluvia, el granizo o incluso la nieve. Esto habla de una gran dedicación. Bueno, estamos contentos de que hayan hecho todo este esfuerzo, porque un cementerio de dinosaurios es un descubrimiento realmente asombroso. ¿No lo creen? Descubrimiento de la herradura Prepárense para descubrir el alucinante descubrimiento de una antigua herramienta que emergió de las garras del parche de hielo de Danbrin. Un equipo de intrépidos investigadores conocido como la tripulación Circuit of the Ice que explora con valentía la traicionera ladera de la montaña. Cuando el hielo se derritió reveló un tesoro oculto que estuvo durante mucho tiempo allí y tropezando con nada menos que una herradura olvidada. Lars Holger Pilo, el audaz investigador del consejo del condado de Obland, cree que esta herradura no viajó muy lejos. El hielo debe haberlo acunado de piedra a donde se lo dejó caer. Esto habla de un hallazgo bastante afortunado. Ahora, profundicemos en los emocionantes detalles de esta reliquia de herradura. Tiene tres agujeros para clavos en cada rama y adivinen que, tres clavos aún se mantienen fuerte. Al descifrar el código genético oculto dentro de esta herradura congelada, esperan descubrir los secretos de los legendarios caballos de carga que vagaron por las montañas noruegas hace eones. Imaginen las historias que podrían contar esta herradura si tuviera voz. Y mientras estamos en el tema de los descubrimientos europeos, vamos a sumergirnos en nuestro próximo tema. Hombre de hielo. Este tipo tiene el título de la momia congelada más antigua jamás encontrada en Europa y se hace llamar Otzi. Este tipo tiene 5300 alucinantes años. Sí, oyeron bien. Cuando los expertos se toparon con él congelado en el hielo, inicialmente pensaron que era un montañero desafortunado. Pero vaya que se llevaron una sorpresa. Resulta que Otzi tiene una historia mucho más emocionante que contar. Existe la posibilidad de que tenga parientes vivos hoy. Envuelvan su cabeza alrededor de eso. Podría estar conectado con este antiguo hombre de hielo como un pariente lejano. ¿Cuán genial sería eso? Improfundicemos en los detalles de esta fascinante vida de Otzi. Este tipo no era un fósil congelado ordinario. Los investigadores han descubierto algunos hechos alucinantes sobre él. En primer lugar, tenía una herida de flecha fresca en el hombro. Esto sí que es una vida intensa, pero no solo eso, sino que Otzi también estaba cubierto de pieza a cabeza con tatuajes de la edad del cobre. Este tipo era duro. Para colmo, Otzi tenía una comida reciente en el estómago. Acababa de darse un festín con carne de cabra y polen. Esto habla de un paladar muy específico. Este tipo tenía un gusto por lo exótico, así que la próxima vez que se aventuren en las montañas, mantenga los ojos bien abiertos. Nunca se sabe qué secretos antiguos podrían estar esperando descongelarse y revelarse. Otzi, el abuelo más genial que nunca supieron que tenían, definitivamente nos ha dejado asombrados por los misterios que yacen congelados en el tiempo. Ahora pasemos de una momia antigua a otra. Es hora de nuestro tema final. CACHORRO DE LEÓN CONGELADO Prepárense para sorprenderte con la increíble historia de Esparta, un cachorro de león cavernario que ha desafiado el paso del tiempo y se ha conservado perfectamente durante más de 28.000 años. Los científicos han dado a conocer este sorprendente descubrimiento y nos está dando una visión única del mundo antiguo. Esparta, una cachorra, fue desenterrada en la región rusa de Yakultia en 2018 junto con otro cachorro de león llamado Bolis que vivió hace unos asombrosos 43.448 años. Estos preciosos cachorros fueron encontrados a solo 15 metros de distancia por un equipo de recolectores de colmillos de mamut que tropezaron con este histórico tesoro escondido. Lo que hace que este hallazgo sea aún más notable es que Esparta aún puede tener rastros de la leche de su madre dentro de ella lo que ofrece una oportunidad extraordinaria para estudiar los hábitos de lactancia de estas antiguas criaturas. Es una rara oportunidad de descubrir los secretos de su desarrollo temprano y obtener información sobre la vida de estas majestuosas bestias. Valerí Prodnikov, una de las mentes brillantes detrás de esta investigación, descubrió el nivel de conservación como algo alucinante. El pelaje, los órganos internos e incluso su esqueleto de Esparta se ha congelado milagrosamente en el tiempo lo que permite a los científicos examinar cada detalle intrincado. Increíble, ¿verdad? Whisky Makinlay de 100 años. En un notable giro del destino, el alijo perdido hace mucho tiempo de Whisky Escocés perteneciente al legendario explorador polar Ernest Jackleton ha sido redescubierto debajo de su cabaña Antártida hace casi 100 años después de sus audaces expediciones al Polo Sur. Un equipo de intrépidos investigadores de Nueva Zelanda se embarcó en una misión para rescatar el preciado cargamento de Jackleton que había estado escondido desde su expedición Nimrod de 1907 en Cabo Roids, apenas a 160 kilómetros del Polo Sur y lo que encontraron fue verdaderamente extraordinario. Ubicado entre las heladas profundidades del campamento base, los investigadores descubrieron una caja de Whisky de mezcla de Makinlay envejecido durante 15 años y embotellado en la década de 1890. Esta cápsula del tiempo líquida había desafiado el frío helado durante más de un siglo esperando pacientemente su momento de volver a la vida. White y Mackay, los orgullosos propietarios de la ahora desaparecida marca de Whisky arrojan luz sobre la historia detrás de estas excepcionales botellas. Jackleton les había ordenado astutamente que levantaran el ánimo de su valiente equipo brindando una muestra de calidez y comodidad en medio de la implacable naturaleza antártica. Lamentablemente cuando la expedición de Jackleton se interrumpió abruptamente en 1909 a pocos días de conquistar el Polo, el Whisky quedó congelado en el tiempo. Un avance rápido hasta 2007 cuando el equipo de Nueva Zelanda tropezó con varias cajas enterradas en el hielo y mientras abrían las cajas su entusiasmo creció al descubrir no solo el whisky sino también las botellas de brandy. Brindemos por este gélido descubrimiento. ¡Gracias!